Tanto el presidente provincial de Asaja en Almería, Francisco Vargas, como el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, reclaman medidas serias para solucionar esta situación. De esta manera, Vargas, que ha cifrado en aproximadamente un millar el número de agricultores que se estarían viendo afectados por el cierre de estas empresas, que perjudicaría de este modo a la mitad de los productores de pimiento, ha apostado por que estas actuaciones provengan del comercio, porque ha advertido de que, mientras tanto, el producto se queda en la mata. Por su parte, Góngora ha lamentado que, a pesar de que hay demanda, eso no repercuta en un aumento de los precios, de forma que, según ha explicado, es posible adquirir un kilo de pimientos a 20 céntimos. Se puede decir que en ese caso no hay precio porque hay que tener en cuenta que el coste de producción de esa cantidad ha podido ascender a los 60 céntimos, ha remarcado el secretario provincial de COAG. Para Góngora, esto explica que algunas empresas, sobre todo comercializadoras, estén cerrando porque con esos precios no cubre los costes de almacenamiento o empaquetado, por ejemplo. Una situación que no sabe cómo podrá acabar. Lo que sí tiene claro es que, en su opinión, para atajar este problema hay que ponerle freno a las grandes cadenas de distribución agroalimentaria, ya que a su juicio tienen capacidad para acabar con este sector y la raíz del problema puede encontrarse, según Góngora, en dichas compañías que están pactando estrategias de mercado que provocan que los precios no suban. Se trata de un comportamiento que COAG no puede demostrar y parece que competencia tampoco, pero que lleva a Góngora a anunciar acciones inminentes, para cuya ejecución aspira a contar con el apoyo de las demás organizaciones agrarias. Nos queda la calle, ha reconocido Góngora, antes de mostrar su deseo de lograr una unidad de acción en este terreno, lo que le ha impedido también concretar fechas porque ha preferido ser prudente para lograr dicho propósito. Gracias. Gracias. Gracias.